Está confirmado el mensaje aquí, y me inquieto de una más introducción, pero el mensaje que me hace es que nace realmente fuera de lo que el Espíritu Santo ha guiado. Él no estaba de mi intención ni para escribir, ni para traer, ni el tópico ahí, pero voy a estar espontáneos en un estudiante holandés. Él no estaba de mi espíritu, y me inquietan que dice como un vocero, y el Señor tengo acceso a su trabajo. Láganos agradecer, Señor, por su palabra. Tato nos llamamos a Búdán, que con hago que ministrar, obviamente en la iglesia, hago que conocer el corazón de cada uno de nosotros. Hago que, ¿a dónde tengo que ministrar? ¿Qué tengo que ministrar? ¿Cómo tengo que ministrar? Señor, nos te entrega todo el costo de mi mamá, a mí te dice, voy a ser, y nos ahorrarán, y nos corazón, Señor, te abrí para recibir lo que hago, te indivísanos. Nos inquieta, dice, tende, la palabra, te dice, nos inquieta, dice, tende, pero nos inquieta, ha sido, también, te digo, palabra. Nos está agradecido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el mensaje, pero me está haciendo tiempo, al menos, un romano de la corda, te dice. ¿Qué está de usar? Hende la destina, Dios está de adorar. El mensaje está para mostrar que cada cosa, cada ser, tiene un lugar de creación. Entonces, ahora nos quiere que nos vamos a cambiar, o que nos vamos a volver, o que nos vamos a reír, y en esta hora nos dañe todo el costo. ¿Qué está de usar? Hende la destina, Dios está de adorar. Él nos NAS. Pero, usted, donde pica, o que nos ponga con gente, conoce su lugar. Desde nuestra, su lugar de creación. Y nos, 300950W, con la cara de fe, que está,裡面 nos servicio, con la cara de Señor. Está bon para nosotros, para nos recordar, donde está nuestro lugar, aquí está nuestro lugar. Nos, como gente. para sobre si hay gente que quiere exigir de Dios si hay gente que piensa pedir una cosa de forma si hay gente que piensa de Dios de manera entonces tenemos que realizar el lugar que Dios adonan a nosotros si no está por cambiar si no está por poner otro en camino no está tan de cosas y no está tan de las cosas y no está tan de las cosas y no está perdiendo nos tenemos que dar Dios el lugar nos tenemos que dar cosas el lugar y nos tenemos que dar los demás nuestro lugar entonces es que picar en este mundo picar está oponer la voluntad de Dios está dos cosas completamente opuestas o sea de picar lo que no es nada de voluntad de Dios y de voluntad de Dios lo que no es nada de picar las dos cosas están completamente distintas completamente separadas de otras pero pero es un picar también aponer los jóvenes no conocen nuestro lugar no está una nos para o sea Dios tiene tu poder y es por hacer lo que lo que pero Dios escoge de su sabiduría para no si no como Dios escoge para donar gente una voluntad libre entonces ese hijo no es problema Dios tiene tu poder esta omnipotente pero la escoge para donar gente una voluntad libre voluntad libre significa que usted contra Dios y Adama usted contra Dios para sobre ahora Dios pone Adama en Dios explique también que no te imagín así estaba libre para escoge el escoge robes entonces no está Adama eso tengo escoge nos también tengo escoge cada día de nuevo nos cada día de nuevo tengo escoge entonces usted experiencia con mi por escog según Dios su voluntad o mi pos según mi voluntad mi po manera Dios te visa o mi po Dios te visa Dios está parado Dios está estrobado escoge pero ahora vos escoge contra lo que no es su voluntad bota de un problema así pero no está parado no está estrobado no está imposible para contradiz entonces eso es lo que tengo que comprender vos ahora nuestra voluntad libre para que está un línea con Dios su plan que me está libre para mi escoger manera mi que pero mi escoger esta cuadra con Dios su voluntad eso llama adoración eso está adorado vos nosotros usamos adoración como cantamiento como tocamiento naturalmente es bíblico bíblico canta bíblico toca bíblico bíblico pero está bueno nos compro con el fúndese de tú o sea es la comisar un entrego a la señora bueno está comisar canta bíblico entregar ando fuori voy entrego sale un cantica está dos cosas distintas o sea va canta tú rena bo canta un en conversa también para canta como dice man hace dos o de cosas pero ahora con Dios dice mi que bo curazón no dice si no canta tú rena bo canta está pensé importante para nos comprender es raíz es corazón es comisamento de adoración adoración está comisar con submisión a Dios o sea con somete a Dios nos tú conoces caso que abran ahora pedí para entregar su Isaac y ahora con bo leza y pasaje y quizás le se pura para sobre che quizás una cosa mira ya ya Dios pedí Abraham para entregar su yu entonces él obedece claro pero no está claro no primero lugar que Dios va matar para sacrificar yu 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 Dios avisa la generación feliz que me está doloroso solamente pero no está lógico tampoco como me puede matar yu pero aquí cuando sale Abraham queda para Abraham avisa dios está capaz para el antepo de morto para sobrar lo que Dios promete está complicado y lo que ame está hace lo que ame tengo hace está cumplido lo que evisa entonces sea está lógico sea en otra cuadra sea me gusta sea me no gusta hace lo que evisa aceita sumisión aceita adoración entonces en el caso de Abraham como me te conto aquí este es el primer momento que palabra adorar está viene del Bible ahora que Abraham está en su bebé ser lejos de su criana están bajando un rato a mí que ayuda a adorar 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 entonces cantito para cantar entonces tenemos corazón pero antes de adorar tampoco esencia de adorar somete cueste lo que cueste basta cosa Dios avisa basta cosa Dios avisa no cosa di un cosa Dios avisa vos viste que esta bom para nos comprender que está en nuestro lugar nos como gente nos como gente nos está creando para adorar a Dios para someter a Dios Dios avisa que entrona y alabanza nos alabanza salmo 22 que cosa significa viste también que nos gente está el banque de Dios que si un banque sabe voy poner el barrio entonces dice nuestra es ese nuestro banque que cosa significa que bien está bueno para nos comprender a me hinta un tique más tanto de que está en nuestro lugar que significa somete a Dios vos te contestan pero preguntar como hace y te voy a explicar que pero no turbo hay un versículo un versículo que siempre capta mi atención pero nunca de pasar no rebelame más de que me chiesa que me te chier e en más de que que me mira la nos tiene punto aquí me quiero les orato por me corincio 5 28 si puede beber poco vaca me que todo lo proyecta también por me corincio 5 versículo 28 por me corincio 5 versículo 28 estaba piando en de fin de tempo y que pasa entonces me dices versículo aquí después me te voy a detalle y ahora turco estaba sometido en ahora turco estaba sometido en y ahora yo también lo voy sometido en eso que le sometido en todo en todo para Dios portar todo en todo por la verdad es mucho más también hay muchas cosas en la pasaje aquí en el final me voy a mostrar aquí con el versículo que está en el final me quiero parar quieto por mí no, voy a pensar cabaco es concepto robes de sumisión nosotros como gente obviamos un concepto robes de sumisión donde pica no, no comprender que está sumisión otra cosa que Dios pone de nosotros va a perder por motivo de picar ¿sabes? donde es que están con el concepto correcto de sumisión que significa someter a Dios someter es autoridad de Dios autoridad de manera bíblica que era no sé lecé está el derecho legal para actuar según el sistema de Dios el derecho legal legal no según ley del mundo pero según la ley de Dios el derecho legal para actuar en Dios su sistema es sumisión la autoridad de una cosa que tiene una crisis que parece que acaba y cosa hace que se termina que todavía tiene problemas pero en los años 60 que no tengo tiempo tampoco en los años 60 la crece la subir o sea la crisis se habría visto que la gente tiene problemas con sumisión la gente tiene problemas es la mínima por parte del conocimiento de la gente comenzó a aumentar no lo olvidar con un par de 100 años pasado 2 o 3 personas por la ley pero después un par de 100 por la ley está un par de 100 por la ley 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 pero ahora con el lezamiento y el escribimiento es más amplio más popular con la ley que escriben con la ley por la ley por la ley por el conocimiento entonces ahora la gente comenzó a abrir la boca para saber más vos sabés más vos sabés vos papias ya hoy en día no sabés aunque no sabés pero bueno más vos sabés vos sabés vos papias entonces ese apoyo con gente un momento dado está poniendo dos meses pero de cómo tengo que someter nada para qué me botan tengo que someter nada la crisis a venir y ese el ahora voy a ver el ahora más grave durante el momento voy a sacar más y más adrenta de nuestra comunidad en lo que nos llama democracia democracia que me está libre para papia y voy a escribir en Corán lo que porque voy a poner en la radio lo que porque voy a poner en la televisión lo que porque y si un año sin decir ofendíme si va a ver este programa o bebé a veces y dice ya no sabés de democracia porque tengo que aceptar con ello entonces ahora de tu recuerdo tener una crisis de autoridad entonces ahora el mundo no sabe someter el problema ahora se convierte esta que con la otra edición otra cantica otra manera de ser de convertir convertir para decidir entregar la voluntad libre y a Dios o sea que 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 presentar es es lógico es 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 Dios su voluntad en primer lugar es convertir es es someter a Dios dentro de la iglesia dentro de la iglesia hay gente que no convertir pero no convertir nunca hay gente que no tiene aquí hay gente que no entregar y no es eso hay gente que convertir pero hay gente que tiene que tener atrás no no entregar es sin Dios también mencionamos muchas cosas hay tiempo tiempo de Dios si si quieres puedes hacer si quieres escoger si quieres pones Dios te equivocas no conoce el lugar de creación Dios ha creado donado voluntad libre para usar voluntad libre para seguir Dios ha donado voluntad libre para usar la voluntad libre para seguir lo que esta visa no lo que hago está en esta ducha no lo que hago está en esta bom no lo que hago está en esta lógico no lo que está combinivo no lo que está donado más placa no lo que donado más gozo no tengo gozo no se va rebellecer rebelle sacrificar su hijo no tengo señal a toda costa un banda adorar Dios someter nada no porque nada no explica yo no tiene un caso no te necesito ni un caso sumisión a Dios está absoluto entonces tant como no llega en lo no llega en plenitud nunca por portar cristian para portar así ahora yo recibi hasta bendición de señor pero tiene algo más allá Dios dé su amor está sin guarda el momento como dice ahora sí me te entrega tus cosas ahora sí me no quitar nada atrás Dios está para bendición a nos Dios no mira nos con ovo no ni rabia ni ni desgusto no ya cosa Dios no es amor pero si corazón te enviado a ser du si mira si puedes entregar cosas no me bendición a manera que pero no que entregar no 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 simplemente se está su plan de salvación de un plan de un cuadro entonces entonces está dentro de un cuadro y está alto está dentro de un cuadro y está así entonces el lugar está el lugar de submisión someter a Dios así lo que Dios su palabra requerir sea esta dulce o no dulce sea lo 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 ahora que voy a tomar imposición voy a mirar aquí que Dios se se de movida o sea me quiero leer algo de autoridad para comprender Romano 13 me quiero leer dos versículos Romano 13 Romano 13 versículos 1 y 2 es y es autoridad para gobernar aquí no hay gobernación pero no tiene autoridad con nota de Dios y es lo que existe Dios establece eso lo que existe autoridad a oponer la ordenanza de Dios, y es no que opone, lo recibe condenación arriba en el mes opone autoridad y esta vez que autoridad a bien de Dios autoridad a bien de Dios aquí en esta parte hay una delegación de autoridad, pero no de la delegación de autoridad mi que papi ave mi que, mi que mi que, mi que, mi que se sabe para bomira y pide lo que me da en el versículo 1 que no hay que pensar para sobra no tiene autoridad con nota de Dios, que no tiene autoridad de Dios, Dios está en autoridad primaria es un máximo es un eterno y no tengo capta así vos sabés, un gente en conversación, él no puede rendir la libertad con Dios de mí, él no puede él no puede traer su voluntad libre entonces, él me somete a Dios él está guardando engañar tiene, voy a decir tiene un engaño enán para sobrar el engaño está cuando en primer lugar pica está marra gente pica está marra Jesús Jesús dice Jesús dice eso no está pica está esclavo de pica está cativo de pica está pensé Jesús dice también no hay gente no hay gente no hay gente que me sienta que está está aquí o sea Dios está trabajando en cada vida en conversación también Dios está para clave él haga un luz brilla entonces hay gente que no está dispuesto para abrir la luz no pasa Dios está convertir gente no está por evangelización ni un pensamiento ni un de lo que manera no se tenía bebé así me está buscando Dios me está buscando Dios buscando Dios te amai a Dios está metí mal noticias papo me está buscando Dios no ahora no está a buscar cosas a Dios no Dios es un que está por atrás a Dios ves Dios está por atrás Dios está por buscar para salvar para picar a la gente pero no es eso picar ganha gente también picar ganha gente picar ganhado por ejemplo con sumisión con cativo nosotros tenemos un background de esclavitud porque tenemos más problemas que nosotros tenemos una palabra sumisión que está cativo está cativo nosotros pensamos sobre el cativo pero nos 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 tiene nada que ver con cativo siempre pensar en ese salmo 2 3 un palabra en el tiempo después esto No está coicativo. Si un millón no está algo, tampoco significa que voy a estar menos con gente ahí. Vos hay que tener una opción mal comprometida en ese ahí. Si un millón no está recibiendo menos. Si un millón no tiene que ver con vosotros. Si un millón no tiene que ver con vosotros. Vosotros no tienen que ver con vosotros. Dios que va a someter a vosotros a base de ellos. Si un millón no tiene que ver con vosotros. Entonces está en el lugar que voy a tomar. No en el lugar que voy a parar. Submisión no está algo que voy a tomar para los que voy a hacer. De manera que no se sabe la belleza. Voy a salir a hacer. Pero la submisión está algo que voy a tomar de acuerdo con el buen lugar. Entonces es importante para nosotros comprender. De manera que voy a pensar que es la esencia de la submisión. Ahora para comprender la submisión. Voy a someter también completamente a Dios. Entonces ahora Dios voy a hacer el trabajo de mi vida. Voy a hablar para hacer. También voy a tener algo atrás de vosotros. Dios no voy a hacer el trabajo. Y... ¿Vosotros? Si nosotros comprendemos la submisión de manera que es más mejor y más bíblica para nos comprender, nosotros somos personas de Jesús. Es personas de Jesús. Desde las personas de Jesús, nosotros vemos que Dios te desea. es revelación grandita lo que Dios revela a mí está con la relación de sumisión y autoridad es esta de Dios una palabra difícil es esta metafísica pasa leo de todo lo que nos conoce todo lo que nos mira todo lo que nos acostuma con el siempre esta es algo mucho más leo esta es esencia de Dios entonces es prueba que es simple es hecho con Jesús a someter a la etapa promete que le viene al mundo temprano de deriva al mundo y hasta después de la eternidad que en Dios está sumisión ese no lo cambia nunca y yo lo somete eternamente en la etapa no está que arrepiando a la etapa como el mundo está sometiendo a la etapa no mi papá le dice dice que como promete que el mundo lo somete arriba al mundo lo somete después de la eternidad también lo somete van como en un rato ma Salmo 40 Salmo 40 versículo 17 y 8 Salmo 40 versículo 17 y 8 dice y ahora me avisa esto es una profecía tocada de Jesús promete que Jesús viene al mundo naturalmente hasta me está bien de un error de un ebu que está para escribir tocante de mí para si la voluntad de mi Dios está una delicia para mí voy y de mi corazón esto es una palabra en un profético en el nombre de Jesús que me está refiriendo a Jesús Jesús en Hebreo 10 está repitiendo en Hebreo 10 expliqué dame está Jesús en un delicia de nacimiento de Dios tanto de su voluntad y se está promete que le viene al mundo ahora que le viene en el mundo no se le dice por ejemplo en la Filipencia 2.8 no se le dice obvio otro más pero no se le dice en la Filipencia 2.8 entonces me está y hallando su mes de incondición de gente él ha humillado su mes donde mira mira aquí mira obedecido de la muerte hasta muerto en la cruz que me Jesús ha virado obedecido él ha humillado su mes donde virado obedecido hasta la muerte él ha obedecido hasta ahora que está tengo vaina cruz voy a matar y la obedecir no se le dice no se le dice no se le dice no se le dice una cosa ahora nuestro papá dice Jesús su sacrificio en la cruz debe haber algo pisado debe haber algo doloroso etc no se le dice que se le dice que se le dice que se le dice si le dice si le dice pero hay algo más leo que le dice lo que te quiere el momento que Jesús está ten que picar y vamos o podemos imaginar un hende que nunca se le dice de la pica un hende que vive de la santidad de la pureza completamente de la voluntad de Dios abandone ¿sabes qué se significa? ah nunca había visto que Dios abandone nunca Dios abandone pero Dios abandone y siempre estaba en comunión de ahora queda un quito 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 eso que le dan cruce que mien su misión no está ahora no está en grito no está ahora no está en duce no está ahora no está que le pucano algo feche su misión está absoluto que mien de entregar a Dios cueste lo que cueste es la cosa de Jesús su ser su persona y como el limpo y santo ahora tengo que gulipica la modifica nunca se ve picando lo que tengo tomé no tiene algo más su y más bajo pe pero el así para sobra su misión está absoluto ahora Dios con cosas no suceder no tiene un excuso o sea tem para dar el mundo también es someter ese versículo que no se comienza a lesa esta papia en por me corincio 5 esta papia que den fin que ya nos abay con Jesús ya vamos a pasar el milenio ya a pasar fin 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 en la Jesús lo pone toda autoridad que demó en toda forza potestad la pone en turbo de su pía el acaba con tur el último enemigo que lo derrota está morto o sea que el muerto lo no existe más ahora tur costa someter a y ahora tur costa someter a Jesús y ahora también lo voy someter para Dios porta tur dentro y ahora tur es cosa pasa o Jesús someter tur y también lo someter su mismo Dios tata para Dios porta tur dentro tur esto significa para Dios para mirar su plan de creación llegan a su culminación su plan de creación para para por mirar la biblia de Efesional 1 para mirar tur el que ella brinca y y responde mirar todo reunir de Cristo todo reunir en Cristo poder y capa de Cristo y señor de Cristo y se tal lo que Dios debes en final Dios Jesús su su mi chón está eterno manera más vista promé con mundo promé que la viene mundo arriba mundo y de eternidad y está quieto para as someter de revelación vamos a llamar el lanchi el lanchi para simbolizar es un obediente es un manso es un someter a Dios data eternamente lo que te someter a Dios data si Jesús está someter eternamente a Dios data para quien no está quien rende está que te quere que si pos ahora que hay bueno de casa que si de casa ya no pens un otro besito Jesús está someter eternamente a Dios data entonces saca vos so me ore kiko tabul lugar kiko abot en co jasi hobi dinos no que someter hobi dinos no está entrega tus cosas no se entrega un pida no se entrega eso no está convenido no está problema para misa no está problema para una sen no está problema para si no ya con ahí pero no está segre ni no dios te mira no dios te mira por corazón y te mira parte de mi corazón que no aguardo entrega con toda si y que ahora entrega ahora que entrega completamente en ahora es por bendicionar manera y la plana y plana con dios y ahora aquí es la plana mas el tiempo bendicionado abundantemente pero tiene cosas que tiene que guarda cumplir para hacer su trabajo ahora no está para someter sumisión a dios adorar dios ahora te pones voluntad un banda y dios su voluntad jesús dice espiritu y vida si también es una palabra con un bastante profundo pero si no que can de palabra si vos escoges si vos decís di si ya no dios no llega nunca a su propósito y llena el corazón y la vida con su abundancia pero no puede llegar si no entregar tus cosas allí vos someter también que reconocer que tus cosas buenas vienen de dios que en el momento que desobedec dios no quere exactamente está mío robes tu regalo perfecto también ya arriba que tanta de luz de que no tiene un cambio perfecto también ya arriba ahora es perfecto que que vos escoges contra de dios su voluntad está menos vos escoges nunca un cosa está bueno si está contra dios su voluntad con nuestra su banca pía es significa con nos te pas sir bien para nos te pas sin ya dice en tiempo de antá un disciple está sin tan pía de su maestro para por sin para tende a nos te es nanc está sir dios y tende continuamente que dios tiene bisa no distende pero tende y obedece posa sumisión manera ma pura mostrar por y no tiene nada que ver con esclavitud ahora te somete y ahora te somete a dios un que simplemente va a ni que está cativo y que simplemente llega por su misión está pon por llegan el máximo y pon dios también el máximo de gente creación está en ambos los ángeles y que va tur gente llega pero lastimamente no está tur de que dios su máximo que me di ahora que dios está tur de tur es que dios adona tur gente chance dios aguarda suficiente pero ahora llega el momento el aguarda suficiente la don tu rende chance tu reforza el diablo tu te derrotas y llegan a su máximo el plan para con vida el acaba con muerto no existir más y ahora nos puede dar su plenitud entonces es así me avisa la identificación de la biblia en Efesión 1 y reúne turcos junto de Cristo para por llegar a su propósito turcos que es según el consejo de su voluntad o sea es según su voluntad Romanan me ponen un par de minutos para explicar que significa someter a dios que significa adorar a dios entregar turcos a dios te hende tambe me mencione ahora tambe cu nanta entregar pero nantempo el manejo de nantempo ainda está de nantempo que dios no tiene nada de vista de el manejo de nantempo nada decidí mitad se saque mitad se saia mitad se saia dios ni ahora dios no envolvi den el lo que cu bota si c bota si dios se don nos cada 24 hora pa dia e manero bota jose tambe bota consulta con dios que comitinco jasi se de dia pa se man tambe bota con dios comit us si bo mes bo no ta escoge correcto e lo no llega no punto camin de dios por bendicion abo manera e que abundantemente la nos captar humana con nos lugar den dios su creación den dios su plan ta un sumisión na dios ante que sumisión ta absoluto o sea no tin excus no tin no tin explicación no tin nada go bota ming con den kasi kisi no no n ta esist den kasi kisi tur caso bo tinko somete na dios na dios samuel abis sa o rebeldía desobediencia de mis cosco e picada de broería o sea yo reba virá completamente bota buscá en resolución de un dios de un dios falso de broería sumisión ta e curazón va por vista de nos vida e curazón de nos relación con dios antotantén como no ta someten a dios lobo non po ricebi e abundancia de dios pa mi claus ora quizás bota bisa ora matende di sumisión kota den trinidad mes den dios mes min no tende nada di spirito santo dios dios que mira nos capta ese anto nos yucosol quizás tem más problema con ni yucosol so tu sabes que tengo un background de esclavitud ya nos met tanto che a nos esclavo etc pero también no da pap y hop y ya último ay y nan con lano con tres sen pero nos tengo que bra paso de tres cosas y con de más es tro babo si botaba un libre que me montaba cativo ahora vos dren de Cristo un cativo de Cristo pero no cativo de Cristo un servidor de Cristo un que entrega tu a Cristo y no por ta otro si porque de dios vos tengo somete na dios mi que si oración un rato mi que si oración es para dos grupos de gente es no para me no convertir no entregar mi te llamamos delante bien y si oración si bien delante y si oración ave no te solucion ave no mi que pa bom mes entregar na señor entonces me da si oración es no o quizás entregar al señor pero no te quiere de ti el timón de una mantienda entregar mi a convertir si pero ya está metad 10 10 10 10 o o lanta para si bota sinti para ese o fláganos lanta para estar todo no estar rondón no estar ronda po palabra po palabra o mi dios cua instruinos vos palabras como mandador y vos espíritu y Señor nos quedan desobedientes en vos palabras tratame que entregar a mi me gusta Señor todas las personas en aquí que no conocemos que no ha entregado en el corazón Señor con el corazón lo toca el corazón Señor me confiamos en el mensaje que va a pedir y después y después y después y después que no lo siguen papi para sobre el Señor sumisión y llave sumisión y cosas fundamentales para que nos tengamos vida y tan tiempo nos sometemos tan tiempo nos llegan en el punto de estar adorados de la manera de la vida de espíritu y de la verdad nos llega tampoco en el punto máximo con la plana para nosotros no se puede llegar en el propósito con la plana para nosotros también te pedimos a mi Dios para que el papi en el corazón cambia a mi Señor lo que tengo ahora es cambiar Señor el poder de vos espíritu santo baja y toca y vida una vida y cambia una vida nueva oh mi Dios en el nombre de Cristo Jesús Señor lo que el enemigo alán el amor es perdón y lo que el amor es muy fuerte y lo que el amor es muy fuerte en el nombre y lo que el amor es muy fuerte y lo que el amor cada pensamiento es someter a Cristo Jesús cada pensamiento nos toma y lo que el amor de la obediencia a Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús también tomó control de la iglesia tomó control hombre Dios de cada persona que te quedan presente la que Señor para el Espíritu para ministrar la que la luz Señor para brillar en cada vida en el momento aquí Señor con cada ayuda Señor por saber y realizar que está abajo está sufriendo y cuando va a ir a otro camino va a ir a otra dirección la que tengo que hacer la que tengo que cumplir con Él la que tengo que dar satisfacción la que tengo que darme paz la que tengo que darme gozo pero tú eres el tratador de sumisión en el nombre de Cristo Jesús y se me mandarece me está pediendo y se me mandarece y confesar dice lo que me debes dice Señor Jesús abrimos me está decidiendo y sometiendo en el nombre de Jesús y se me mandarece y se me mandarece y se me mandarece y se me mandarece halleluja así se me mandarece